¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién vuelve al más allá de donde vino? Y lo más importante, ¿a quién se le cubre de baba? Este es el final de Ghostbusters El Legado Explicado. Obviamente hay spoilers por delante. Podría decirse que el personaje más importante de Ghostbusters El Legado es Phoebe, la joven y brillante nieta de Egon Spengler. Es Phoebe la que desvela el misterio del corazón de la película y de paso establece una conexión entre generaciones de su distanciada familia. Al principio de la película, Phoebe es una extraña no solo en Somerville, sino en su propia familia. Al final, es el corazón de su nueva familia y grupo de amigos una heroína para el mundo y una cazafantasmas nueva, continuando la tradición establecida por su difunto abuelo. Vemos su viaje hacia la autorrealización, pero ¿qué pasará luego? Es fácil imaginarla como el primer miembro junior de los cazafantasmas, yendo a una escuela científica de Nueva York en el día y llevando una mochila de protones por la noche. También es fácil verla en Somerville, archivando y continuando el trabajo de su abuelo mientras profundiza en los misterios de Gusser. Pasa lo que pase, tiene un futuro brillante porque aprendió a ser ella misma. Aunque su viaje personal está menos desarrollado que el de su hermana, Trevor Spengler tiene un arco en Ghostbusters El Legado. Aunque definitivamente se considera el más cool de su familia, Trevor sigue siendo un poco forastero por su reciente llegada a Somerville. Al final, se convierte en un cazafantasmas, a pesar de su falta de conocimiento científico. Lo que sí tiene es sabiduría mecánica, como demuestra al arreglar el Ecto-1 con sólo una pequeña ayuda sobrenatural de su abuelo. Es fácil que se quede en Somerville, pero quizás se traslade a Nueva York, donde podría convertirse en el próximo Winston. Es un gran trabajador con una mente aguda y está dispuesto a llegar lejos por quienes le importan. Al principio, Callie Spengler se siente una madre fracasada. Todavía no consiguió que la vida en la ciudad funcione para ellos. Sus hijos crecen y cambian de un modo que ella no comprende del todo, y su único refugio en la vida es una vieja casa en ruinas en medio de Oklahoma, que le dejó un padre que nunca tuvo tiempo para ella. Pero al igual que cualquier otro de su familia, en el transcurso encuentra un nuevo propósito y se da cuenta de que su padre hizo todo lo posible para protegerla de fuerzas que ella no podía entender. Ese nuevo sentido también llega a través de Gary Gruberson, el sismólogo y profesor local que no sólo la adora a ella, sino también a sus hijos. Entonces, ¿qué pasará con ellos? Tras hacer las paces con el pasado de su familia, Callie parece lista para construir un nuevo futuro con Gary, ya sea en Somerville, en Nueva York o en cualquier otro lugar. Una nueva unidad familiar surgió de las cenizas de la antigua. Aunque gran parte de la película se centra en la familia Spengler, una buena parte de Ghostbusters El Legado es impulsada por el chico conocido como PodCast, el amigo de Phoebe, con un profundo interés en los misterios y en otros tipos de conocimientos ocultos. Aunque Phoebe aporta los conocimientos científicos y los poderes de observación al equipo, PodCast aporta la creencia en lo sobrenatural y las habilidades de investigación para indagar en lo que está pasando. Al final queda claro que es básicamente el Raymond Stance del nuevo equipo de Cazafantasmas, y el propio Ray deja claro que es un fan del joven Podcaster. Obviamente, el papel de PodCast podría significar un gran impulso para su base de suscriptores, siempre y cuando un número suficiente de personas sepa que algo pasó. Pero también significará que su apetito por los misterios sobrenaturales solo crecerá. Ghostbusters El Legado se desarrolla gran parte en Somerville, Oklahoma, una antigua ciudad minera que es un pequeño punto en el mapa sin nada que mostrar. Pero al final se convierte en el epicentro de la actividad sobrenatural en la Tierra, ya que un templo construido para invocar a un antiguo dios sumerio impulsa a los Cazafantasmas a una nueva aventura. Luego de que Gosser es atrapado, las cosas parecen calmarse, y vemos el automóvil Ecto-1 de nuevo en acción en Nueva York. Pero eso no significa que Somerville no reciba más atención. Si sirvió como fuerza para un renacimiento sobrenatural, seguramente atraerá a todo tipo de investigadores, turistas y medios. Podcast ya no será el único que investigue sus misterios, y eso podría atraer cosas buenas y malas para la ciudad. En la película original, el equipo se enfrentaba a Gosser cuando el antiguo dios adopta la forma de un gigante hombre de malvavisco de State Puft. Tras cruzar las corrientes de sus mochilas de protones, los Cazafantasmas pudieron derrotarlo y desterrar al dios a su propia dimensión, aparentemente para siempre. Por supuesto, ahora sabes que Gosser solo estaba esperando su momento, pero por suerte Egon Spengler desarrolló un plan. En lugar de desterrar a la criatura una vez más, construyó una elaborada trampa de gran potencia en su granja de Oklahoma para traerla y soltarla. A Egon no le funcionó, pero su nieta, su familia y amigos y los Cazafantasmas originales pudieron capturar a la criatura. La pregunta es, con Gosser ahora encerrado en una trampa, ¿qué pasará luego? Es muy probable que tenga que ser atrapado al menos una vez más. A lo largo de la película, el misterio se va desenterrando poco a poco, a menudo de forma literal. Finalmente, Phoebe, Trevor, Podcast y Lucky descubren un complejo de tumbas y templos bajo la montaña construido en homenaje a Gosser, el dios sumerio que apareció por primera vez en la película original. La tumba tiene detalles interesantes, pero Phoebe recoge uno en particular que destaca en relación con el futuro de la franquicia, un relieve de piedra que presenta talladas las fechas de varios años en los que ocurrieron grandes catástrofes. Lo que resulta especialmente interesante es que parece haber otra fecha, en algún momento posterior al 2021, parcialmente oculta en la roca. Es difícil saber exactamente cuándo es, pero los seguidores más cercanos de Gosser tal vez tengan alguna idea, y la presencia del templo en Oklahoma sugiere que podría haber otros por ahí. Entonces, ¿qué catástrofe futura le espera a esta nueva generación? El tiempo lo dirá. Gossbusters, el legado, es una película repleta de cameos. Aunque se confirmó su participación meses antes de su estreno, una antigua estrella de los cazafantasmas esperó hasta el final para aparecer. Dana Barrett, que desarrolló un romance con el Dr. Peter Benkman en la primera película y lo reavivó en la segunda. Dana aparece en una escena a mitad de los créditos que recuerda el primer encuentro con Benkman en 1984, cuando ella le hace la prueba del tratamiento de choque ESP. Hay una clara chispa entre ambos, y Benkman incluso lanza la frase amor verdadero. Es una escena que no da muchas pistas, pero es claro que quieren hacer pensar en lo que puede pasar. Tal vez una eventual secuela de El Legado podría aclarar lo bien que se llevan Peter y Dana estos días. En una escena crucial de Gossbusters, El Legado, Phoebe llama al número de un antiguo anuncio de los cazafantasmas, y se conecta con la librería de ocultismo de Ray Stantz en Nueva York. Ella consigue que Ray le cuente un poco sobre la ruptura de los cazafantasmas. Según Ray, tiene sus raíces en la obsesión de Egon por Gosser, y la falta de peticiones nuevas de ayuda sobrenatural. Es evidente que el regreso de Gosser despertó a algunos fantasmas, y al final vemos al Ecto-1 de nuevo en acción, pero ¿cuántos fantasmas hay que atrapar? Al fin y al cabo, Gosser está ahora en cautividad, y el portal que lo despertó parece inactivo. ¿Hay algo más que garantice la continuidad del equipo, o harán lo que puedan con lo que tienen por el mayor tiempo posible? Una secuela ayudaría a aclarar esto. En la escena post-créditos de Gossbusters El Legado, Winston Sathamore y Janine Melnitz se reúnen en Nueva York para discutir el futuro de los cazafantasmas. El éxito de Winston en las finanzas hace que disponga de considerables recursos, suficientes para comprar de nuevo el Parque de Bomberos, restaurar el Ecto-1 y poner en marcha de nuevo al equipo. Falta saber cómo será ese equipo una vez que Winston y Janine lo restablezcan. Se trasladarán los Spanglers a Nueva York, y formarán parte de la empresa con Janine y Winston dirigiendo. Parece probable que si Winston y Janine vuelven, a Rey le costaría no merodear por el Parque de Bomberos entrenando a nuevos reclutas. ¿Y Beckman? Bueno, quizás ya no le interese, pero se le podría convencer de que se encargue del marketing. Es fácil imaginar a ese equipo con los Spanglers para iniciar la siguiente fase de cazafantasmas Sociedad Anónima, y tal vez incluso hacer las anteriores ideas de secuelas con localizaciones en todas las grandes ciudades. Sea como sea, el viejo Parque de Bomberos está a punto de encenderse de nuevo, y esa rejilla del sótano podría tener unos cuantos viejos terrores aún al acecho. Aunque Phoebe es la protagonista de Ghostbusters El Legado, se podría argumentar que el personaje más importante de la historia es en realidad su difunto abuelo, el Dr. Egon Spangler. En El Legado, Egon es un fantasma que acecha en su casa de Oklahoma y espera su momento hasta que su genial nieta reúna todas las piezas de su planta para derrotar a Gozer. Mientras sucedía, en algún punto decidió hacer un sacrificio para mantener el mundo a salvo de un dios oscuro. Cuando no pudo convencer a sus compañeros de que Gozer resurgiría, Egon se aisló de todos a excepción de Janine, se trasladó a Oklahoma para estar cerca del antiguo emplazamiento de Gozer y abandonó a su familia y amigos por su propia protección. ¿Tienes un hobby? Eso habla de su naturaleza obsesiva, pero también de su capacidad para pensar en un bien mayor. Se podría pensar que sus decisiones son parte de su carácter frío, pero se necesita un enorme nivel de amor para hacer lo que hizo. Fue un sacrificio que la película apenas mostró, pero demostró que Egon Spangler pudo tener el mayor corazón de todos los cazafantasmas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.